Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Leotropo, un saludo muy cordial de Beatriz Santamaría en el control de sonido y de Isabel Baeza, que como siempre les habla. Hoy tenemos con nosotros a Diego Harris. Él es un cantautor que escribe, por supuesto, sus propias canciones, pero en este programa nos va a presentar un trabajo diferente, un trabajo dedicado nada menos que a la poesía de uno de los grandes, Federico García Lorca. El trabajo se llama Canciones y Limones y nos va a contar, no solamente contar, también le vamos a oír a lo largo del programa, cómo ha hecho estas canciones. Lo primero, Diego, Diego Harris, bienvenido. Hola, gracias. Diego, coger a Lorca poemas que han sido otras veces musicados, grandes poemas, canciones además que conocemos y que a todos nos suenan, y darles otra vuelta, darles otro aire, tu aire, ponerles tu música. Es un trabajo que requiere, entre otras cosas, valentía. Has mencionado que es poesía, pero justamente decidí musicar también extractos de teatro para marcar un poco la diferencia con cosas anteriores, porque es verdad que ha habido muchísimos músicos, cantautores, artistas que han cogido esos versos y las han puesto música. Entonces yo pensé, ¿yo qué puedo aportar a Lorca con todo lo que se ha dicho sobre él, con todo lo que se ha escrito? Pues hay un par de canciones, un extracto de La Casa de Bernarda Alba y un extracto de Doña Rosita la Soltera que musico y las convierto en canciones. Entonces ha sido complicado enfocarlo a ver cómo lo hago para que suene fresco, pero parece que la gente lo recibe como algo fresco y novedoso. La verdad es que la poesía de Lorca es quizá la que más música tenga en sí misma. Otra cosa quizá es el teatro, porque por ejemplo La Casa de Bernarda Alba son textos muy duros, muy recios y no tan fáciles de musicar. Sí, por eso profundizando y ahondando en la obra llegamos a una parte en la que la abuela, Doña Josefa, está con su camisón y con la ovejita en los brazos y canta como una canción. Y entonces me he ido justamente ahí porque era lo mejor para musicar. Encontrarse a Lorca, que supongo que habrá sido un encuentro de hace tiempo, pero de repente querer hacer un proyecto de esta categoría, ¿qué es lo que implica a un cantautor? Porque tú haces tus propias canciones, tu música y tu letra. Sí, de hecho el trabajo anterior es completamente diferente y radicalmente opuesto a este trabajo. Compuse un disco en inglés, con piano y con violín de acompañamiento y era como un musical que tenía lugar en la Gran Vía. Entonces yo, como otros músicos que lo toman como bandera, no quiero que ningún trabajo mío se parezca al anterior. Pero vamos, que sí, yo hago mis cosas, pero ahora me ha dado por fijarme en Lorca. Verdaderamente, además, me estoy dando cuenta a lo largo de todos estos programas y siempre lo digo, que casi todos los músicos que venís aquí, que además hacéis de alguna manera poesía, música, tenéis varios proyectos en paralelo. Es difícil que uno tenga un solo proyecto. Bueno, este proyecto Canciones y Limones empieza así, con una canción como esta, Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río, a las orillas del mar. Mara, ¿dónde vas? Río arriba voy buscando, puente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar, que deseo, que no deseo, por el río y por la mar. Por el río y por la mar. Por el río y por la mar. Agua, ¿dónde vas? Una voz, una pandereta, verdaderamente sencillo, pero se escucha perfectamente el verso. Quería que sonase a Pueblo, gran parte del disco. Por eso hay mucha guitarra grabada, mucha guitarra acústica. Anda Jaleo, por ejemplo, tiene el sonido que yo buscaba. Ese sabor a Pueblo, porque crees que Lorca también tiene en su poesía, que tiene muchas cosas, claro, pero también ese sabor a raíz. Sí, claro, sobre todo sus primeros poemas y demás cuando los escribía allí cerca de Fuente Vaqueros. Y claro, es un poeta que nace en un pueblo pequeñito y que todo lo primero que bebe es la sencillez de lo que le rodea. Es curioso, porque Lorca, que verdaderamente tiene esa sencillez y ese amor a lo suyo, pero por otro lado también trasciende mucho más y tiene ese cosmopolitismo que no sé si su figura o qué también transmite. Me imagino que es que también tenía un carisma especial. Y a poco que uno empieza a ahondar y leer sobre él, se da cuenta de que es así, que tenía un carisma especial, que entraba en un sitio donde había mucha gente y se sabía que había entrado él. ¿Son distintos poemarios de donde provienen estos poemas? También hemos dicho que del teatro, ya lo hemos comentado. ¿Por qué has querido hacer un poco de barrido? Sí, me ha acercado a su obra, pues leyendo los poemas, incluso las cartas, conferencias que ha dado el teatro, un poco de todo. Porque uno realmente no puede ir conscientemente hacia un pedazo de literatura y decir, voy a musicar esto, sino que a veces uno está leyendo. Lo que me ha pasado a mí es que yo estoy leyendo a Lorca y de repente en mi cabeza ha surgido una melodía por lo que estaba leyendo. Entonces, claro, cuanto más he leído, más ideas se me han ocurrido, claro. Como esta pieza, árboles, árboles. Árboles, árboles, seco y verde, y árboles, y árboles, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo a feitunas. El viento galán de torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas. Vestidos de azul y verde con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha, y la niña no los escucha. Vente a Córdoba, muchacha, y la niña no los escucha. Y que árboles, y árboles, seco y verde, y árboles, y árboles, seco y verde. Desde luego, otro cambio radical de esta primera canción que hemos oído, Agua donde vas, con este sonido a pueblo, con la pandereta. Aquí es una canción que podría haber firmado cualquiera. Es decir, la has traído a hoy. La he traído a hoy, sí. Es un poema que además me surgió la melodía rapidísimo. Sé que hay flamencos que han puesto música árbolé a árbolé. Claro, me resulta imposible saber la totalidad de todos los artistas que han puesto música a las cosas, ¿no? Pero bueno, he querido popear un poco a Lorca, que era un poco la intención. Y esta otra canción que vamos a oír ahora es también conocidísima, quien no conoce, Verde. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. Y el barco sobre la mar. El caballo en la montaña. Verde que yo te quiero, verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde es ojos, negro pelo. Es un cuerpo de fría plata. Verde que yo te quiero, verde. Sí, 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 que yo te quiero, verde. Ay, 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 que yo te quiero, verde. Y ahora Francisco Pascual, mi padre. Bueno, lo acabas de decir. Y ahora Francisco Pascual, mi padre. Porque cuando ha empezado la canción, decíamos, bueno, ¿y quién es? Desde luego no es Diego. ¿Por qué has querido que tu padre cantara aquí? Bueno, ahora es cuando me toca tragar saliva. Mi padre falleció hace dos meses. Y es curioso porque él siempre cantó de joven, me inculcó el amor por el flamenco, por la música. Y en vida consiguió escucharse en la radio. En diciembre salió en una emisora y también les dije, poned esta canción porque le va a hacer ilusión. Lo escuchó desde su habitación y demás. Y desde entonces ha salido en dos emisoras más. Entonces es como, mira, has llegado justamente a tiempo para escucharte. Él me inculcó el amor por el flamenco y ya últimamente grabábamos en casa. Tenemos un disco grabado de flamenco, él canta y yo lo acompaño y demás. Y bueno, es como la colaboración más especial que tiene el disco. Luego hay otras colaboraciones como Javier Álvarez, Luis Felipe Barrio, Matías Ábalos. Hay más cositas por ahí. Y hace que este disco sea, aparte de una obra musical, un recuerdo para mí y para toda la vida. Bueno, pues desde luego este verde dedicado, por supuesto, desde aquí a tu padre. También nos hablas de otros amigos del programa, porque tanto Matías como Luis Felipe han pasado por aquí en varias ocasiones y son ya, y los considero así, como amigos. Y seguimos con la presentación de este trabajo. ¿Es difícil entrar con Lorca y con esta música quizá tan dispar? Es que cuando te dejas llevar por la pasión, yo creo que nada es difícil, porque tu punto de partida no es la obligación, es la pasión. Entonces yo, la primera vez que empecé a disfrutar de las canciones de Lorca cantadas por otras personas, fue a través de Luis Felipe y Matías, de hecho, porque ellos hacían la tarara, hacían andajaleo y demás. Entonces yo iba a sus conciertos, lo escuchaba y decía, qué bonito, qué bien lo hacen, qué bonito. Entonces eso sembró una semilla en mí. Entonces dije, me voy a atrever yo a hacer algo más. Y esto una cosa llevó a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Como me dejé llevar por la pasión, para mí no ha sido difícil. Y para el que la escucha, porque esto lo presentas en diferentes sitios, está clarísimo. ¿Y la gente qué respuesta tiene? De momento la gente está encantada con lo que hago. Cosa que me llena de orgullo, evidentemente, porque podría haber fallado, podría haber hecho una cosa mal, una cosa equivocada, pero de momento, sobre todo porque Lorca es difícil que falle, si se hace con buen gusto y con cuidado y con cariño, es difícil que falle. Entonces de momento la respuesta está siendo muy buena. ¿Y por qué Canciones y Limones? Canciones y Limones fue el nombre de un blog que yo tuve hace mucho tiempo. El limón me ha gustado desde siempre, el aroma, el tacto incluso, canciones, pues porque me dedico a hacer canciones. Y es un nombre, el nombre ese del blog, se me quedó en un rinconcito de mi mente. El blog desapareció hace mucho tiempo, pero se quedó ese nombre en mi mente y lo decidí rescatar para Limón, Lorca, Canciones, Harris. Todo encaja. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. La leyenda del tiempo, también una canción maravillosa y también musicada de una manera que verdaderamente te va llevando. Esto está concebido como un espectáculo musical, porque Lorca es un espectáculo musical, que además tiene un proyecto añadido, quizá no ahora mismo, pero sí a lo largo del año o del año que viene. Sí, porque además es conocido por los amantes de Lorca que él adoraba a los títeres. Y entonces estamos preparando un espectáculo que es Canciones y Limones, pero además apoyado en títeres. Entonces va a ser una mezcla en la que yo creo firmemente y que va a gustar mucho, estoy seguro. Y saldrá como a finales de año, más o menos. Y además un espectáculo que estará para adultos, por supuesto, porque la música es para adultos, pero que también puede acercar a gente mucho más joven a lo que es la poesía y la música y de una manera más fácil. Sí, de hecho, el verano pasado estuve en la Noche en Blanco de Granada, estuve allí en el Corral del Carabón, que es un sitio maravilloso de Granada, y alguien del público, era una chica joven, me escribió tiempo después diciéndome que voy a coger libros de Lorca de la biblioteca porque me ha encantado lo que has hecho. Y para mí es una maravilla que la gente decida leerlo después de escucharme. Un anterior disco, pues en inglés, totalmente diferente, en la Gran Vía madrileña, este disco, Canciones y Limones, tan importante. Bueno, después de esto, ¿qué salto piensas dar? Pues estoy pensando una segunda parte de Canciones y Limones, pero bueno, es una idea de momento. También tenía en la mente musicar cuadros de Picasso y quién sabe si de repente la musa viene a mi lado a visitarme, pues igual saco un disco con canciones mías, pero inquieto soy, o sea que puede salir cualquier cosa. Vamos a acabar, Diego, con Nana del Caballo Grande. Decirte que a todas tus inquietudes pues este programa siempre está abierto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El Iotropo Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Cuando llega el puente se detiene y canta ¿Quién dirá a mi niño lo que tiene el agua con su larga cola por su... ¿Quién dirá a mi ! La Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Educación Gracias.